Bien, 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 bien. Y después fuiste a... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya quedaron. Porque estaba... Ahí vamos a ir. Yo pasé por ahí. Ya ven, yo le pasé por el lado. Yo le iba a ir. Yo andaba con unos tatorios así. Me dedico a usar mi amigo. Entonces... Y si ibas a estar como estabas. Y ibas para allá, ¿no? Va a ser un honor. Y entramos, entonces para estacionar, ¿no? No es. Era otro problema. Y yo le dije al... No, 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 no. Llévanme. Llévanme. Me dicen como yo estoy disparada. Yo aproveché el tiempo. Yo bailé y todo. Pero... No ponen música hispana. Era todo música americana. Yo no... La mayoría. Ya al final fue tu palabra.